Y hoy recibimos la comunicación del Citibank, banco estadounidense, el Citibank, con el cual pagamos en 24 horas todas las cuentas que necesita pagar el país para las transacciones en Estados Unidos y en el mundo. Y el Citibank, sin aviso y sin protesto, como dicen por allí, dice que en 30 días le va a cerrar la cuenta al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela. Bloqueo financiero se llama eso. ¿Es que ustedes creen que nos van a detener activando un bloqueo financiero? No, señores, este es otro mundo. A Venezuela no la detiene nadie. Citibank, con Citibank o sin Citibank nosotros vamos con Kimberley o sin Kimberley Venezuela va.